Esta isla de todas es la más que agradece, el anelar de pájaros de temporada, las tortugas que desoban en ella, las ballenas que se convencen cada enero a regresar. Hubo una pausa, una confesión de expectativas, yo en un paisaje olvidado, en una caja marcada, devastador. Agarré el lápiz con fragilidad en todas partes, cambié la dirección del pendiente a intermitencias y lo abandoné a su suerte junto a tu puerta. Días más tardes recibí un correo del destinatario, ausente por fragilidad, con odios en todos lados, como si se tratara de un ser vivo, mas no abierto el desenlace. Hubo una estancia, un bello almanaque a la página, olvidado, sufrió una breve distracción en el trayecto. Marca el paquete perdido, abandónalo a un lugar ex y le prometen atesorarlo, como dos selectivos junto a tu puerta. Yo te muestro esta escena y tú alegas no conocer el contenido del envío antes de abrirlo. Es posible catalogar una pelinilla roja a la que le falten los dientes. Usualmente esos objetos van en el fondo de una colección especializada que se conoce como remaner. Si el objeto le perteneció a alguien importante, ¿qué hace a alguien importante? Entonces se incluye esta información en los campos pertinentes al catalogar la pieza. Es fascinante ver una pelinilla. ¿Qué información puede tener una pelinilla? ¿Cómo será la pelinilla de esquimal? La clave me saca en los cabellos que puedan o no dejar de privarse. Dicen que los gatos sueñan a ver las cabezas humanas para obtener protección, como por ejemplo, si ese humano está enfermo de que lo hará y lo podrá curar por mucho tiempo. Un día, la gata de mi madre comenzó a morir hasta acabar casi rádica. No había manera que parar de engordar. Le dimos comida, le acariciamos, le dimos más atención de lo habitual. Nada de eso resolvió el problema. A otro día, descubrimos que la gata se había ido sin dejar rastro. Seis meses más tarde, enterramos a mi madre a 15 metros de la casa, donde también vivió su gata antes de abandonarla. Cientos de milas que abren, tratan vidas hacia un continente, o se lo que cuenta, en el tiempo que lo harían avanzarlas, en cuyo caso, el tráfico nos confesa.